Muy buenas chicos, que tal, aquí están Javier, bueno, estamos con un mapa muy muy chulo, se llama Ice Banyling Escape y he tratado de llevar un pestelin e intentar escapar, tenemos que pasar por una serie de niveles cada vez más complicados muy muy complicados, de hecho yo no me paso ni uno, yo siempre me reviento con el pestelin, la primera que puedo hago con el pestelin plush, me reviento casi solo, así que bueno he traído un grupo de pros para que os muestre el mapa y todos los niveles y le echéis un vistazo, porque la verdad es un mapa bastante viejo de arcade pero necesitábamos hacerle un vídeo porque la verdad es que se lo merece, es un mapa muy muy guapo, tiene más de 1400 votos de 5 estrellas, es decir 1400 personas que le han dado el máximo de puntuación y bueno vamos a ver que nivel votan, yo voy a votar normal porque no tengo ni idea difícil o normal wow wow aquí vamos a primer nivel, vamos a tener que esquivar esta vamos a evolucionar la cucaracha la el moco bueno, bueno, bueno esa es otra que si te sales del creep explotas a ver si me salva, el azul que es bueno es buena gente thanks lover alright la cucaracha está aquí patrullando yeah toma turbo ahí te la he llevado te lo llevaste vamos al siguiente nivel vamos a salvar al playa rojo me he reventado vamos a ver ahora quien me salva tenemos al playa rojo aquí están los dos asustados viene el blanco viene el blanco muchacho míralo es es Jon Snow Jon Snow viene en la nieve viene a salvarme viene a salvarme o viene a pasarse el nivel uy, uy, uy que se estampa que se estampa que se estampa buenísima buenísima no puede entrar no puede entrar sí sí que podía entrar oh my god y para qué dijimos harder es demasiado complicado PMAT es un programmer de esto y le está le está costando a ver si quieren probar en normal porque bueno si no hemos pasado del nivel 1 ya os podéis imaginar cómo vamos a llegar a los siguientes niveles que sigue justa Big Black Square oh my god Big Black Square nobel minimap GG game over pero le vamos a dar a try again el minimap también tiene su su música tiene la vamos a poner vamos a darle al pause tiene aquí su su banda sonora es una música épica racheando oh my god qué velocidad qué velocidad pero mira el rojo se la lleva se la lleva miren los celos detrás pero aguanta aguanta el micro mientras que el verde bueno vamos a intentar jugar nosotros oh qué buena estampada de nuevo viene el verde se la lleva salve el rojo se tiene que meter por las bolas de pinches entre medias las esquiva todas oh my god viene el espíritu el zealot oh my god ha salvado el programmer de nuevo me encanta comer este zealot buenísimo comerse al zealot en la primera línea primer nivel que se supone que es el más fácil el rojo me va a salvar a mí mejor que salvar al azul porque yo soy un manker oh my god mira qué skill tiene mira cómo patina cómo se la lleva esquivando los pinchos esquivando los pinchos esquivando los pinchos se mantienen en la posición adecuada y salva al verde y no contento salva al naranja y pasa al nivel uh yi yi next level ahora tenemos que esquivar los ositos pandas lo que es que no tengo no me da tiempo mirar el minima para decirte cómo es los zealot ay buena ay buena salvaste al pro salvaste al pro y viene y se la lleva y vienen los zealot y vienen los zealot pero mantenemos aquí la presión mantenemos la presión vamos a salvar al azul y me la llevo y muero y leches en mi nadie es que de nuevo me pasó mira 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 el verde oh my god mira mira el verde oh papá cómo se salvó esa mira este zealot cómo corre pero se mete entre medio de los zealot oh maldó qué buenísima ahora tiene aquí otros cuatro zealot a ver cómo los esquiva oh se la lleva por el lateral de izquierdo maravilla nivel 3 nivel 3 otra musiquita la cabrita la puedo pasar creo por posición la cabrita la pasé sí señor y ahora por dónde es más fácil el mamut me mató a ver por dónde va el boss nos tocamos jugar por aquí a punto de salvar el verde pero mira la velocidad con la que pasan las cabritas y se tiene que meter justo por ahí en el momento idóneo y adecuado queda bien vivo hemos muerto todos el verde el verde no pero por por qué eres tan fuerte 3 ok 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 vamos a probar el normal que podamos mostrar la habilidad que tenemos el mamut este ya a esa velocidad ya si se puede pasar si es viable y tenemos que pasar estos dos mamut justo ahora yeah hay que meterse en el hueco de las de las gafelitas estas de los 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 uno dos tres uiii uiii casi me mata hemos pasado la primera de veinti oro no está mal no está mal oh shit ahí ahí thank you vamos a esperar a que vuelva ahora me he comido la cebra la cabrita me la ha comido a ver el rojo el rojo el rojo se la lleva de nuevo bien 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 siguiente nivel nivel 2 que bien oye bueno vamos a poner la banda sonora porque ya me está rayando la de la de la del juego la de ching 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 ay 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 volvemos como baby como escarajibiri 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 como baby como baby pero aquí te encierran como te descuides vamos a ir detrás de este corre 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 turbo yes nos vamos y ahora hay que pillar aquí el timir el timir para pasar hasta aquí justo cuando pase interceptado el cealot me lo he comido con patatitas suculentas y muy ricas y gracias al señor tenemos un pro en el match tenemos algunos pros que si que saben he salvado a uno hay que meterse por el lateral oh my god pero he llegado justo al segundo mamut y ya me lo he comido con patatas el blanco el blanco el blanco es el master blanco sálvame ahora si ahora si nos vamos a preparar aquí mantenemos el ritmo alright aunque te equivoques un segundo mueres un milisegundo ahí mal mal controlado un click fuera de tiempo está muerto ronda 4 estos son muy pro tío vamos a ver dónde nos metemos aquí con los mamuts estos estos si hay que esquivar el disparo el disparo de los marauders incluso vamos a ver el rojo es la esperanza el rojo y el blanco va en cabeza el verde el verde coge la la curva coge la curva quinta marcha va a toda a todo gas pasa el marauder llega a la final pero viene el blanco detrás viene el blanco detrás está señalando que nos salve nivel 5 mira bolas de pinchos tipo tipo super mario 64 tipo super mario me encanta me encanta super top 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 bueno salvé a 2 he salvado a 2 y he muerto no está mal oh my god what the fuck laica pro tantos colorcitos me lia tantos colorcitos chillones oh 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 que bueno que bueno que bueno va detrás pero es que se me iba se me iba desviando el pestle se me iba desviando se iba yendo un poquito a poco al otro lado a ver el rojo se llega se llega al destino vamos a jugar con el zoom a ver si se nos da mejor no va a ser que no somos mancos si somos mancos pero hasta hasta el día del juicio final el rojo el rojo va a ganar de nuevo blanco entra ronda 7 vale hay que mirar el minimap ahora va a pasar la gacela ahora es cuando hay que pasar aquí y ahora habría que pasar por acá y por el centro ay 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 por la derecha corre 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 para uno que esté haciendo bien el túnel te lo ha pasado gachón para uno es que hacemos bien este es el hielo el hielo al revés el hielo al revés justo al contrario el hielo al revés gochu oh 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 la skill la skill me faltó no me dieron las manos para hacer esa cuando pasen las dos mamús me meto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está me estampé me estampé le he echado al creepa y se hace mal y se ha matado qué bueno qué bueno el blanco lolololololololol el verde el verde el verde pasa se estampa aquí Vamos a salvar al azul Programer del mundo Campeón del mundo Por la derecha Por la izquierda Que maravilla habéis visto como piloto Ni Schumacher Ni Schumacher con los Pestelink Ni Schumacher Bueno, aquí ya no se ha visto lo de Aquí lo de Schumacher ya Bueno, vamos a dejarlo en Vamos a dejarlo ahí Sin comentarios El blanco Va de nuevo a coger el bonus No sé qué es lo que le da Ah, no Pero ese bomb no se lo pasa No, se lo ha pasado mientras el otro player Bueno, tienes que esquivar ahí los Marauders Tienen que esquivar los Marauders Los Zealot meterse Fíjate que tiene que ir justito detrás del Zealot Que si se sale de ese caminito muere también Es súper, súper hard Estamos a mitad del mapa Todavía quedan 21 niveles Y esto puede ser más que épico Más que épico pasarse esto Ahí han sacado más versiones De Ice Vanely Y mi idea En el próximo En el próximo vídeo Vamos a mostrar uno de De correr con un Zealot Que tienes que ir esquivando Ganando nivel Es como un superhéroe ¿No? Va subiendo Va subiendo de nivel Y seguro que os gusta mucho Si este vídeo Tiene bastante aceptación Os gusta Dejad vuestros comentarios Vuestros likes Y directamente me pongo Me pongo de hecho Avisaré para que Oh my god Me ha matado en la zona de Siempre pongo por Discord O por el servidor de Twitch Para jugar con vosotros Así que podéis uniros vosotros Y probar suerte En este mapa súper hard Mira Mira como se está metiendo aquí el verde What the hell Bro What the hell Mira ese verde Madre mía GG Bueno este es el nivel En el que nos mataron antes Cuando empezamos harder Ahora es un poco más controlero Estoy encerrado con los Zealot Pero soy un grandmaster Vengo de Corea De la Giselle De la Giselle Puedo Puedo Splitear Puedo Puedo entrar Entre los Zealot Y Eso no se ha visto No se ha visto No miráis Vamos a recortar por ahí Porque para una que iba muy bien Una que iba muy bien Vamos a ver Donde está el pro El programmer A ver si le da control A Matt O alguno de estos Giselle 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 Mira que caminito Muchacho Si no te has puesto a dieta Aquí tienes la oportunidad De ponerte A la operación Bikini Madre mía Pero como se ha pasado el nivel Si no nos ha dado tiempo Ni a verlo He explotado De la emoción De la emoción He explotado A ver si me puedo meter Ah shit Pero ¿Por qué exploto aquí? Es que ahí no hay Aquí parece que no hay camino Y yo me estoy metiendo En una zona donde no hay Venga ahora Ahora si A la cuarta A la quinta Va la vencida Si señor Si señor No No señor No señor Bueno Casi llego Casi llego El césped Estamos a punto De tocar el césped Estamos a punto De tocar el césped Oiga Oiga Descuentito Descuentito Para los mancos Aquí viene el verde De nuevo Si pudiéramos poner La vista Ah Se ha estampado La esperanza Green Ha muerto Pero ya viene aquí Stronger Con su 200 APM A volverse a estampar En el mismo sitio Por quinta vez No es malo No es malo No es malo Bueno chicos Es GG For me Espero que Que os haya Molado O Que os haya molado El vídeo Que dejéis vuestros likes Y sobre todo Que le deis mucha caña Mira Tiene turbo De velocidad Esta es otra De las habilidades Que le deis mucha caña Lo podéis encontrar En arcades Poniendo Poniendo Ice Ice Vaneling Así como viene el nombre Ice Vaneling Y nada Nos vemos pronto En los directos Mañana tenemos El sábado Tenemos un directo Ahí guapete Así que espero verlo Un saludo Chao Chao Ciudas Chao 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 toch